Esta semana iniciaron los esfuerzos para disminuir el uso de plásticos y desechables de Unicel. En el Ayuntamiento de Zacatecas esperan que los comercios presenten un plan ecológico en la primera mitad de este 2020. En principio se les estará haciendo una notificación particular a cada uno de los negocios, donde se les emita una invitación, podríamos decirle, a través de esta notificación. Con esta notificación ya se les va a indicar también que ellos presenten una propuesta, una estrategia, podríamos decir, de cómo van a ir disminuyendo la venta, consumo, comercialización de la venta de plásticos y de Uniceles. Hasta el momento no se contemplan penalizaciones para los comercios que utilicen, regalen o vendan productos de plástico y Unicel, puesto que primero tendrán que obtener la certificación del Ayuntamiento con base en los planes que presenten, según informó el Secretario Municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Juan Manuel Lugo Botello. Las penalizaciones vendrían posteriormente a cuando se termine el plazo final. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de seis meses. La iniciativa empieza a partir del primero de enero de este año, pero aún así ellos tienen una prórroga para que también a nosotros nos dé oportunidad de hacer las notificaciones respectivas a los diferentes negocios, comercios, establecimientos, etc. Para Sistema Informativo CISART, Enrique Cordero.